La anemia, chicos, ¿cómo se define? El mejor parámetro para evaluar anemias es el valor de hemoglobina, ¿correcto? Entonces ahí tienen los valores, ya ordenadito para que se acuerden, 14, 13, 12, 11. Recién nacido, menos de 14 de hemoglobina y a esa anemia. Varón, menos de 13, mujer, menos de 12, gestante, menos de 11. Con esos valores de hemoglobina hablamos de una anemia, ¿correcto? Ya está. Cuando indicamos transfusión, eso ya les dije a todo paciente que tiene anemia grave. ¿Qué es anemia grave? Hemoglobina menos de 7 y ahí indicamos transfusión. O si es de alto riesgo, menos de 9, ¿no? Si tiene infarto o ACV. Cuando el glóbulo rojo cambia de tamaño, se llama anisocitosis, que es como lo vamos a clasificar. Tamaño es anisocitosis. Si el glóbulo rojo es pequeño, se llama microcítica porque el BCM es menos de 80, normocítica de 80, 100 fentolitros y macrocítica BCM más de 100. Eso se llama anisocitosis, diferencia de tamaño. Poiquilocitosis es alteración de la forma del glóbulo rojo. Recuerden que el glóbulo rojo tiene una forma bicóncava, ¿no? Disco bicóncavo. Pero cuando se altera su forma, ya ahí hablamos de poiquilocitosis. Miren, acá ven la forma de gota o lágrima. Eso se llama dacriocitos. Eso lo observamos en la mieloptisis. Este es el más importante, miren. Glóbulo rojo roto. Fragmentos. ¿Cómo se llaman los glóbulos rojos rotos? Esquistocitos. Hacen diagnóstico de anemia hemolítica microangiopática. Anemia hemolítica microangiopática. ¿Quién la gestante? ¿Cómo se llama? Síndrome de gel. En el niñito, ¿qué hace disentería? Shu. Y en el adulto joven, PTT, púrpura trombocitopénica trombótica. Shu, PTT, gel y CID, coagulación intravascular diseminada, hacen anemia hemolítica microangiopática. Punteado vasófilo, intoxicación por plomo. Ojo, el plomo genera microcitosis. ¿Ya? Drepanocitos son los glóbulos rojos en forma de media luna en la anemia falsiforme o drepanocítica, ¿no? Y los acantocitos en el paciente esplenectomizado, que tiene más riesgo de infección por neumococo. ¿Correcto? Muy bien. Recuerden que cuando les dicen una anemia con reticulocitos aumentados, ¿cuál es el dato? Hemólisis. Hemólisis son los que dan reticulocitos aumentados. O hemorragia, ¿no? Que son anemias periféricas. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo se está destruyendo o se está perdiendo. En cambio, las anemias centrales, cuando es problema carencial, déficit de hierro, folato, B12 o problema de médula ósea, mielopatías, el reticulocito está bajo. Hay reticulocitopenia. Entonces, ¿dónde hay reticulocitosis? En hemólisis o hemorragia. Acuérdate, ahí están aumentados los reticulocitos. Muy bien. Vamos a hablar de un representante de cada grupo. En el caso de la anemia microcítica, tenemos un problema de salud pública, ¿no es cierto? ¿Qué es la anemia más frecuente a nivel mundial? La anemia ferropénica, por carencia de hierro. La anemia ferropénica, recuerden, en el caso, estos son los grupos de riesgo, lactante, adolescente, gestante, tienen diferente etiología. Cuando me dicen en gente joven, lactante, adolescente o en gestantes, esta es la causa más frecuente. Carencial. Carencial, ¿no? La dieta. Entonces, la mala alimentación. Genera anemia ferropénica en lactantes, adolescentes, gestantes. ¿Cuántos niños en el Perú tienen menores de 3 años anemia ferropénica, anemia ferropénica en el Perú? 43%. ¿Cuántas gestantes tienen anemia ferropénica en el Perú? 30%. Recuérdense esos datos, porque esos datos son de Endes 2018, les pueden preguntar. Y la anemia es un problema de salud pública. Hasta ahora no podemos combatir la anemia. Niños menores de 3 años, miren, casi la mitad de los niños son anemias. Tienen anemia ferropénica. Y eso altera, obviamente, el desarrollo psicomotor, etcétera. Y en las gestantes, 30%. ¿Correcto? Ya está. Entonces, es un problema de salud pública, chicos. En el caso de gente adulto, adulto mayor, me dicen, abuelito con anemia ferropénica. ¿Qué debo buscar? Sangrado. Sangrado crónico. Un adulto mayor con anemia ferropénica, buscar cáncer gástrico, cáncer de colon derecho, que es el que sangra y genera anemia ferropénica. O parásitos. ¿Qué parásitos generan anemia ferropénica? Por succión de sangre, las uncinarias, ¿no? Necator, anchilostoma. Necator, anchilostoma. Muy bien. Esas son entonces las causas de anemia ferropénica. Datos específicos de anemia ferropénica. Estos son datos específicos en la clínica de anemia ferropénica. Coiloniquia, que es las uñas en forma de cuchara, o la glositis atrófica. O el fenómeno llamado pica, ¿no? En los lactantes, niños, mujeres, quieren comer, ¿no es cierto? Tierra, cabello, hielo, etcétera. Ya es el fenómeno pica, le llama. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La anemia es microcítica porque el BCM es menos de 80, hipocrómica porque el HCM es menos de 27. Microcítica y hipocrómica. Y este es el test de laboratorio más específico. Con esto confirmamos la ferropénica. Ferritina disminuida. El índice de saturación también está bajo. Acá corrijan, por favor. Capacidad de transporte en la anemia ferropénica está aumentado. Es el único que está aumentado. ¿Quién? La transferrina. La ferritina, el índice de saturación de transferrina, los reticulositos están bajos. El único que está aumentado en la anemia ferropénica es la capacidad de transporte de transferrina. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Dar hierro, ¿no es cierto? Hierro, esta es la dosis, 150, 200 miligramos al día en el adulto y 5, 3 a 5 miligramos por kilo día en el niño. Esa es la dosis de hierro elemental. ¿Con qué debemos dar? Con ácidos. Porque los ácidos aumentan la absorción. Entonces, comes tu lentejita con tu pescado y tu jugo de limonada o de naranja, ¿no es cierto? Porque la vitamina C o ácido ascórbico mejora la absorción de hierro. Pero no se te ocurra tomar en el almuerzo y eso hay que enseñar, ¿no es cierto? A la población los, acá no sé qué dirá, fitatos. Fitatos, ¿no es cierto? Oxalato, fosfatos, porque estos disminuyen la absorción de hierro. ¿Ya? Lo borré en eso de lapsus. Fitatos, oxalatos, fosfatos. ¿Y dónde encontramos esto? En los fitatos. La principal fuente de fitatos lo encontramos en los mates, manzanilla, té, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Prevención, la mitad, ¿no? Si es 150, 200, prevención 60 miligramos de hierro al día. También la gestante, ¿no? 60 miligramos de hierro al día. ¿Ya? Y cómo evaluamos la respuesta al tratamiento de esta manera. Esta es la manera como vamos a evaluar la respuesta al tratamiento. Midiendo reticulocitos. ¿Qué es lo primero que va a aumentar? Cuando le doy hierro, lo primero que aumenta es reticulocitos. Al mes, mes y medio, recién la hemoglobina se normaliza. Pero ¿cuándo termina el tratamiento de anemia ferropénica? Si te preguntaran en tu examen, ¿cuál es el objetivo en el tratamiento de la anemia ferropénica? Normalizar reticulocitos, hemoglobina o ferritina. Ferritina. Por eso, ¿cuánto dura el tratamiento de una anemia ferropénica? Mínimo tres meses. Ideal seis meses. Porque el objetivo es normalizar los depósitos. La hemoglobina se normaliza al mes y medio de tratamiento. Pero tú le das por tres a seis meses. Porque el objetivo es normalizar la ferritina. ¿No? Muy bien. Otras causas de anemia microcítica. Acá les he puesto arriba. Hemólisis congénita. Esas son las talasemias. ¿No? Dan también anemia microcítica. La intoxicación por plomo, acuérdate, también da anemia microcítica. En la normocítica. ¿Quiénes son anemias normocíticas? El renal crónico por déficit de eritropoyetina. La hemólisis o hemorragia aguda. Porque si es crónica, es microcítica. Hemólisis o hemorragia crónica, es microcítica. Pero si te dicen hemólisis o hemorragia aguda, es normocítica. La anemia del prematuro, que también es por déficit de eritropoyetina, al igual que el renal crónico. Y la anemia plástica también es normocítica. Recuerden, la anemia plástica es un problema de la médula ósea cuantitativa. En la cual vamos a tener esto, ¿no? Se hace un aspirado de médula ósea y encontramos esto. Los adipositos están aumentados. Las células adiposas, tejido graso. ¿Y quién está disminuido? Las células hematopoyéticas. Por eso es un defecto cuantitativo. Porque las células, los elementos formes en la médula ósea están disminuidos. Han sido responsados por tejido adiposo. Causa congénita, la anemia de Fanconi, el síndrome de Daimon. Esto es solo de la serie eritroide. Aplasia eritroide. Se llama síndrome de Daimon. Solo de la serie roja. Lo más frecuente es adquirido, que es idiopático, o causas secundarias. Por ejemplo, ¿qué antibiótico genera anemia plástica? Cloranfenicol. Aines, virus, como este en bar, VIH, hepatitis B, hepatitis C, pueden dar anemia aplástica. ¿Correcto? Benceno, radiaciones también dan anemia aplástica. ¿Con qué debuta la anemia aplástica? Pancitopenia. Es la causa de pancitopenia más frecuente en gente joven. Cuando encuentres un adolescente o joven con pancitopenia, lo primero que debes descartar es anemia aplástica. Joven o adolescente con pancitopenia. Caída de las tres líneas, ¿no? Serie roja, anemia, neutrófilos, genera fiebre, plaquetas, genera sangrado. El paciente viene con eso. Anemia, fiebre, sangrado. Porque caen las tres líneas. Glóbulo rojo, neutrófilos y plaquetas. ¿Cuál es el tratamiento de la anemia aplástica? Si es joven, trasplante de médula ósea. Si es adulto mayor, tratamiento inmunosupresor. Ciclosporina más gamma globulina antitimocítica. En joven, trasplante de médula ósea. En abuelito, ciclosporina más gamma globulina antitimocítica. Tratamiento de la anemia aplástica. Y finalmente tenemos la anemia macrocítica, BCM más de 100. En la cual tenemos, chicos, dos tipos. La anemia macrocítica, llamada no megaloblástica. Y la anemia macrocítica megaloblástica. La megaloblástica es por déficit de folato y B12. Acá corrijan. Es B9 y B12. O sea, déficit de folato y déficit de cobalamina. El déficit de B9 y el déficit de B12 genera anemia megaloblástica. Pero hay anemias macrocíticas que son no megaloblásticas. Donde la causa más frecuente ahí, ¿cuál es? Alcoholismo. Hipotiroidismo. Sidobudina genera anemia macrocítica. O en el abuelito adulto mayor que no responde a folato ni a B12. Síndrome mielodisplásico. Síndrome mielodisplásico. Ya está. Entonces la megaloblástica, ojo, es por carencia de folato y B12. Y la causa más frecuente de folato, déficit de folato, es carencial. Porque ¿dónde está el folato? ¿En qué alimentos? De origen vegetal. En los vegetales está el folato. ¿No? Y lo que menos se consume es vegetales. Y B12, origen animal. Y tenemos buenas reservas de B12 en el hígado. Es por eso que carencia de B12 es raro. Entonces, ¿por qué hace uno anemia por déficit de B12? Por mala absorción. Por mala absorción. Es la causa. En B9 es carencial y en B12 es por mala absorción. ¿Estamos? Al no haber estas vitaminas, se altera la síntesis de ADN generando megaloblastos. O sea, glóbulos rojos grandes, inmaduros, que se van a destruir dentro de la médula. Eso se llama hemólisis intramedular. Y cae en las tres líneas. Ojo, la anemia megaloblástica en sí afecta las tres líneas. Genera pancitopenia. ¿Por qué? Porque se altera el ADN de los tres elementos formes. Por eso va con pancitopenia. Muy bien. Cuando es de origen autoinmune, se llama anemia perniciosa. Cuando es de origen autoinmune, va con gastritis atrófica. Este es el anticuerpo más específico, anticuerpo contra el factor intrínseco de Castlet. Y este es el anticuerpo más sensible, contra la célula parietal u oxíntica. Célula parietal u oxíntica. Parásito que genera mala absorción de B12. La tenia del pescado genera mala absorción de B12. Difilobotrium. Difilobotrium es la tenia del pescado que genera mala absorción de B12. La cirugía gástrica, gastrectomía total, etcétera, también van con anemia megaloblástica. ¿Cómo se llama la prueba diagnóstica de mala absorción de B12? Ahí está. La test de Schilling. La prueba de Schilling nos diagnostica la mala absorción de B12. Y este es el dato específico en el frotis de sangre periférica. ¿Cuándo te das cuenta que es una anemia megaloblástica? Cuando te dicen hipersegmentación del núcleo de los polimorfonucleares. Los neutrófilos, ¿no? ¿Cuántos segmentos tiene el núcleo del neutrófilo? Tres a cinco segmentos. Estos tienen más de cinco segmentos. Entonces eso se llama polisegmentación de los neutrófilos. ¿Estamos? En la clínica hay glositis de Hunter, se llama así, diarrea. Y cuando hay problema neurológico, eso es carencia de B12. La carencia de B12, además de darte anemia megaloblástica, te da clínica neurológica. ¿Cuál es la más frecuente? Polineuropatía sensitivo-motora. Porque te da parestesias y te da debilidad. Es una polineuropatía mixta sensitiva-motora. Es lo más frecuente. Lo más específico es esto. Degeneración subaguda de la médula espinal. Que va a generar ataxia. Degeneran, chicos, los cordones posteriores de la médula espinal. Y por lo tanto se altera la sensibilidad proprioceptiva, generando ataxia en el paciente. Generando ataxia. Cuando te digan anemia y clínica neurológica, déficit de B12. Déficit de B12. Hay que dar reposición. B12 por vía intramuscular. B9 por vía oral. Suplementos de B12 y B9. Listo, chicos. Ahí nos vamos a quedar.